No tengo cultura política, pero soy un especialista comparado con el 80% de la ciudadanía española, por mucha desgracia para nosotros. ¿Usted sabe lo que es el himno de Riego? Sí, no es el himno que se hizo para el general Riego, que se levantó contra el absolutismo de Fernando VII. El himno nacional de la República. Es un himno que se hizo republicano, que me parece que era un comandante, un general Riego, y ya está. Que haga cada uno lo que quiera, pero ahora mismo creo que debemos estar más unidos en tema de sacar adelante el país, que estar pendientes de repúblicas o monarquías. Se dice que tuvo algo que ver con el famoso general Riego, que fue el que se rebeló, por así decirlo, con las tropas que estaban en su mando, y se rebeló para cambiar el gobierno de España, porque no estaba de acuerdo con el gobierno, era en el año 1820. La República la adoptó como imagen popular del antiabsolutismo. Tengo entendido que en ese tema, como el de la bandera, pues había diversas opiniones. Había gente que estaba a favor y había gente que estaba en contra. La verdad es que el himno que tenemos es un la-la-la-la, es como el de Maciel.